Estamos en el municipio de Santa Rosa de Osos, donde más de 13 niños se están viendo afectados debido a que ya llevan tres meses desde que se cerrara el hogar de bienestar familiar y hasta ahora no se ha planteado ninguna solución. Doña Dolly, mira, madre comunitaria por más de 25 años, ¿cuáles fueron las razones que se aducen para el cierre del establecimiento? Buenos días para todos y todas. El cierre del hogar comunitario fue el 31 de enero. La principal causa fue las moscas que habitan en todo el sector, porque vivimos en una zona lechera, especialmente acá en el Alto de la Min. Más que la mosca me preocupa la situación de los niños que en este momento se encuentran desubicados y que ante bienestar familiar no se ha podido dar una solución para que estos niños estén en un lugar donde estén recibiendo los beneficios del programa para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas del sector, que son de bajos recursos económicos. Es importante aclarar que este barrio es un poco alejado a los demás del pueblo para que los niños puedan acceder a un lugar donde llegar. Sí, de todas maneras es por ahí un cuarto de hora alejado y los padres de familia no los pasaron a otro hogar, porque de todas maneras iniciando año los hogares comunitarios en el municipio tienen cobertura completa. Muchas gracias, doña Dolly. Como podemos ver, esa es la problemática. Teleantioquia Noticias buscará conocer de parte de los entes de control cuáles fueron las razones específicas y si hay una solución que se plantea a corto plazo para este sector de Santa Rosa de Osos. Es toda la información. Sigan ustedes con más desde el estudio. Informó Jorge Mario Gómez desde el municipio de Santa Rosa de Osos. Gracias por ver el video.